Mande un mensaje de disculpas porque sabemos que no estamos dando el rendimiento, sabemos cada uno que integramos el grupo que tenemos una cuota de responsabilidad en esto que no estamos dando el rendimiento deseado y el mensaje de ahora es que sabemos que están ahí, sabemos que nos van a seguir apoyando, que por favor lo sigan haciendo, que estamos trabajando para revertir la situación y que mejor que un derbi para poder tener un punto de inflexión y al final conseguir una victoria en casa, poder dedicárselo a ellos y que consigan esa motivación ellos también, esa ilusión, esa garra en la que siempre nos están alentando desde la grada en el Puchades y juntos poder conseguir los tres puntos contra el Levante. Un derbi pues es un partidazo al fin y al cabo, es verdad que nos estamos atravesando, pues es una buena situación pero nosotras confiamos en el proceso, confiamos en el trabajo, no estamos del todo contentas pero bueno, es que esto consta de seguir currando porque si bajas los brazos ya lo tienes todo perdido, entonces creemos que a base de trabajo vamos a conseguir lo que tanto buscamos y el domingo pues iremos a por esa victoria. El partido del Rayo creo que el equipo hizo un muy buen partido, creo que en estas situaciones pues el resultado se termina por detalles muy pequeños y en nuestro caso fue que la pelota no entró, tuvimos numerables ocasiones y no entraron, podríamos haber quedado perfectamente 1-3 yo creo y al final pues la pelota decidió no entrar que es lo que diferencia sumar puntos o no y creo que ese fue el resumen del partido contra el Rayo. Nuestro partido contra el Barça, todos sabemos el equipo que nos enfrentamos pero tenemos en la cabeza que hicimos un gran partido que le jugamos de una manera muy frontal y que jugando así a los demás rivales cuando con esa actitud y con esas ganas podemos sacar más puntos de los que hemos perdido. Pues al final sabemos de la calidad de la plantilla del Levante, sabemos que va a ser un partido muy complicado en el que tienes que estar los 90 minutos concentradas y en el momento en que te despistes un minuto tienen jugadoras como las que están aquí que te pueden hacer daño en cualquier momento entonces yo creo que la clave es estar concentradas en cada una de nosotras dar nuestro 100% y saber aprovechar los errores que puedan tener ellas, sus debilidades en las que podamos estar preparando durante esta semana en los entrenamientos y al final es aprovechar eso, estar tú concentrada porque al final creo que reside mucho dentro de lo que podamos hacer como equipo y dar el 100% para poder llevarnos los tres puntos. Bueno, coincido con Marta en el que este partido va a tener que ser muy trabajado, habrá que aprovechar también errores, el Valencia es un equipo que trabaja muy unido, van todas juntas y en su casa será un fortín, entonces nosotras pues tendremos que estar muy bien concentradas, tendremos que dar nuestro 200% para conseguir esos tres puntos que desde hace mucho tiempo llevamos buscando. Bueno, para mí un derbi es un campeonato dentro de un campeonato, muchas veces me dijeron con eso, que es un partido aparte que se ven reflejadas muchas más cosas que solo tres puntos, porque está el valor de una ciudad, está el orgullo de una ciudad y lo que nosotras queremos es que Valencia siga haciendo granota. Sí, no te voy a negar que ha sido una semana bastante dura, que han sido días en los que ha costado seguir pensando en los partidos, pero al final tenemos claro cuál es el objetivo, es dejar este escudo lo más alto posible y estamos mentalizados de ello, como he dicho antes, que mejor que un derbi no para que sea un punto de inflexión y poder revertir la situación. Entonces, ya hemos pasado por, así decirlo, ese duelo, el partido del miércoles ya terminó y tenemos un partido muy importante el domingo contra el Levante y queremos conseguir los tres puntos y no pensar en lo que ya ha sucedido, sino en lo que podemos seguir haciendo de aquí en adelante. Nosotras estamos bien. Anímicamente sabemos que estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, lo único que pasa es que no entra. Entonces, ¿cómo puedes revertir esa situación? Pues siguiendo trabajando, no te queda otra. Entonces, nosotras vamos con ganas, estamos confiadas de que podemos sacar este partido, confiadas en que podemos conseguir todavía lo que se ve imposible y no bajamos los brazos en ningún momento y pues el grupo, como te digo, está muy bien. Pues yo espero un partido muy intenso, un derbi, un derbi como ha dicho Aldi, en el que es un campeonato dentro de un campeonato. Los dos equipos van a salir a dejársela bien en el campo. Tanto un Levante que necesita esos tres puntos como un Valencia también que necesita esos tres puntos y creo que el partido se decidirá en errores, o sea, en pequeños detalles que el equipo que esté más concentrado sabrá aprovecharlos. Yo creo que Gio es una jugadora que hay que tener mucho en cuenta porque es muy rápida y creo que es muy inteligente. Y luego por dentro también Toleti, creo que es una jugadora que estos últimos años pues se ha visto de la calidad que tiene y el potencial que tiene, así que yo diría estas dos jugadoras. La mayor grito nuestra es que nuestras fortalezas se vean reflejadas más allá de lo que haga el Valencia. Si jugamos como estamos jugando últimamente, creo que debemos preocuparnos más de nosotras que de los demás.